Saludos, muy buenas tardes. En el día de hoy hemos estado participando del acto de apertura de la primera oficina consular que se ha establecido en la ciudad de Pazamboy esta iniciativa del consul general de New Jersey me refiero a Ángel Pichardo. Aquí se ha vivido hoy un momento histórico, lleno de alegría, de entusiasmo y en coordinación y con el apoyo decidido del honorable alcalde de la ciudad dominicano nacido de La Vega el honorable mayor alcalde Cava porque a partir de ahora los dominicanos, ya que más de 40 mil y los dominicanos del sur ya no van a tener que ir a Parenson, a Nueva York para obtener su pasaporte y otro servicio ya hay una oficina en el corazón de Pazamboy por eso estuvimos conversando con algunos de ellos para conocer su parecer, su reacción con relación a este importante evento del día de hoy. Bueno, de verdad orgulloso esto es el principio de los trabajos que estamos iniciando la ciudad de Pazamboy debe sentirse orgullosa porque comenzamos por aquí. por él esto fue posible y le quiero decir muchas gracias a todos los dominicanos en esta ciudad y en todas las áreas alrededor de Pazamboy. Este es un consulado para todos los dominicanos así que todos vengan a buscar a requerir su servicio de ciudadanía de cédula, de acta, de pasaporte, de renovación y todo a la mayor brevedad posible vamos a tratar de entregarlo. Ya ustedes han escuchado y han visto los brazos de confraternidad entre el honorable alcalde Ángel Pichardo entre el alcalde Cava y los demás oficiales electos un día memorable en Pazamboy donde los dominicanos han estado celebrando la apertura de esta oficina que ustedes ven acá. Estoy transmitiendo directamente desde la ciudad de Pazamboy Manuá Ruiz Ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias.